Bueno, ella viene desde New York, New Jersey, ah New Jersey, ¿cómo se llama? Miriam, Miriam, ¿y desde ya veía los videos de aquí? Ay, sí, yo lo tengo todo, ella hasta las 10 de la noche, estoy viendo en YouTube Y yo tenía el deseo de conocer a Catita y verla, pero no me alcancé llegar Y lamentablemente, sí, se nos adelantó ya Y me ha gustado ver, está bonito Está bonito, gracias Bueno, bueno, es así como conocemos a la gente Miriam, Miriam, me la traje la primera vez que viene para acá Bueno, ahí es Y nunca había venido para acá a bailar Ajá, pero hoy sí, vamos Bueno, se está dando gusto ahí Sí, es la hija bella Ella Ah, ella Bueno, desde New York se han venido ellos a conocer aquí a los bailarines Bueno, saludos al indio Ramirez hasta Richmond, Virginia Saludos a todos los de New York Desde Virginia no está viendo el indio ahí Saludos a todos los de New York, está Miriam, vele por aquí mirando Saludos a todos los de New York, la señora que está con la cifriona es la hija de ella Bueno, aquí vienen más bailarinas ahí llegando, más bailarinas ahí Vamos, vamos, vamos También Pero también ahí se viene cascán y hay que venir cerca de New York también.